Entonces que me entere yo, los reflectores de Householder se aplica a esta matriz con esta otra matriz, entonces... ¡Jejeje! Pero muy buenas mis queridos matemáticos y matemática... ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacareis un 10! Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo vídeo de explicatorio, ¿vale? del canal. Y ahora nos vamos a ir a algo que también venimos conociendo ya desde tercero, quizá cuarto de la ESO también. Que vienen a ser las fracciones algebraicas. Que se van a comportar de la misma manera que si fueran fracciones de números reales. Pero en vez de ser números reales, son indeterminadas X, Y, Z, T, bla, 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 bla. Las que queramos, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto... Bueno, como habíamos dicho, esto va a tener sus aplicaciones a la hora de operar con fracciones algebraicas, ¿vale? Una cosa que quede clara, una fracción algebraica no es un monomio. Porque ya sabemos que un monomio tiene su parte literal, los exponentes de la parte literal son siempre positivos. Y, para hablar de fracción algebraica, estos exponentes ya no tienen por qué ser positivos. Pueden ser o no pueden serlo, ¿vale? Claro. Esto es una fracción algebraica. Porque el cero también es considerado como negativo. Así que este es un caso muy particular de fracción algebraica. Aquí hay fracción algebraica en la que el denominador es 1. Una indeterminada elevada a cero. ¿Vale? Así que el cero es en el cosponente del cual podremos hablar que este ente es a la vez monomio y fracción algebraica. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sumar suma de fracciones algebraicas. Y la pregunta es, ¿cómo se suman fracciones algebraicas? Pues como nos sumábamos fracciones ordinarias, fracciones estándar, nosotros como sumábamos 3 cuartos más 7 veinteavos, por lo que hacíamos era calcular el mínimo común múltiplo de 4 y de 20, que 4 era 2 al cuadrado y 20 era 2 al cuadrado por 5, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo eran los comunes y no comunes al mayor exponente. Entonces esto era 2 al cuadrado por 5, que era 20. Entonces lo reducíamos a común denominador. ¿Vale? Y decíamos, bueno, tenemos aquí un 4 y tenemos aquí un 20. Hemos multiplicado por 5 a este denominador. Para tener una fracción equivalente, tenemos que multiplicar al denominador también por 5, a lo que le hayamos multiplicado al denominador, porque estamos amplificando la función. Entonces esto va a ser 15 más 7, y estos son 22 veinteavos. ¿Vale? Que esto se puede reducir, en efecto, y nos da 11 décimos. ¿Y por qué lo hemos podido reducir? Pues la cuestión va a radicar en que, bueno, a lo mejor podríamos haber encontrado otro mínimo común múltiplo aquí. ¿Vale? Bueno, obviamente, a partir de este estudio, no podríamos haber encontrado otro mínimo común múltiplo, porque ya sabemos que el mínimo común múltiplo, ahora, de momento, es único. ¿Vale? Más adelante se dirá que es único, salvo unidades. Me voy. Bueno, entonces, ¿cómo se van a sumar fracciones algebraicas? Bueno, con las fracciones algebraicas vamos a utilizar la misma filosofía, ¿no? Imaginemos que, ahora, lo que tenemos es, digo, bueno, pues, queremos sumar 3 partido por x, más 8 partido por y. Bueno, pues, lo primero que vamos a hacer va a ser reducir al común denominador. Esto es el mínimo común múltiplo de x y de y. Bueno, pues, x es x e y es y. ¿Y cómo se define el mínimo común múltiplo? Comunes y no comunes al mayor exponente. Esto es x por y. El producto de los factores comunes y no comunes, ambos números, elevados al mayor exponente. Es decir, x por y, en este caso. Entonces, lo que tenemos aquí es x por y. Y lo que también podemos decir es, x por y entre x es y. 3 por y, pues, es 3y. Y también, ¿por qué no hemos multiplicado a y para obtener x y? Pues decimos, x y partido por y, por x. Entonces, tenemos que multiplicar ahora el numerador por x para obtener una fracción equivalente. Ahora, ya hemos jugado las fracciones algebraicas. Esto es 8x más 3y partido por x y. Y ya está. ¿Vale? Claro. La suma de fracciones algebraicas también es única. Es decir, a partir de la expresión general, podemos recuperar la suma original que teníamos. ¿Vale? Y al revés. A partir de la suma, reduciéndola como un denominador, obtenemos la expresión de la suma de fracciones algebraicas. ¿Vale? Os voy a poner otros dos ejemplos, porque es que no va a haber muchos más ejemplos de sumas de fracciones algebraicas. ¿Vale? Porque esto se hace igual en n variables, así que si yo os pongo, que os lo voy a poner en el trabajo personal, de cuatro variables, que sepáis que se hace de la misma manera, de una manera idéntica. Se reduce a como un denominador. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, si queremos sumar 3yz partido por x cuadrado, más 8x cuadrado y partido por z al cubo, más 7x cubo y cuadrado partido por y a la 8. Vamos a poner, vamos a poner, bueno, esto por y, esto por x y esto por z, ¿vale? Para que sea lo más general posible. Bueno, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Calcular el mínimo común múltiplo de x cuadrado y de z cuadrado x y de y a la octava por z. Bueno, entonces, ¿cómo podemos poner en función de y y a la octava? Bueno, y a la octava por z, sabemos que es y a la 7 por y, bueno, esto es y a la octava por z, ¿vale? Bueno, luego tenemos z al cubo por x, que esto va a ser z al cubo por x, y x cuadrado por y, que va a ser x cuadrado por y. Y ahora decimos lo mismo. El mínimo común múltiplo es el producto de factores comunes y no comunes al mayor exponente. Bien, esto es, x cuadrado común con este y a la octava entre este y este sin repetir factores al mayor exponente y a la octava. Y luego tenemos común z y z al cubo, pues el que tenga mayor exponente sin repetir factores. El mínimo común múltiplo es x al cuadrado por y a la octava por z al cubo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es lo siguiente. Bien, pues esto va a ser justamente x al cuadrado por y a la octava por z al cubo. ¿Y por qué hemos multiplicado a esta fracción para que nos dé x cuadrado por y a la octava por z al cubo? Pues dividimos x cuadrado y a la octava por z al cubo entre x cuadrado por y. Entonces la hemos multiplicado por y a la sexta por z al cubo. Entonces arriba también la tenemos que multiplicar por y a la séptima por z al cubo. Y nos queda 3 y a la octava por z a la cuarta. Más, podemos seguir aquí, x cuadrado por y a la octava por z al cubo entre z al cubo por x ahora. Y si lo dividimos, las z al cubo se nos largan. Entonces nos queda x por y a la octava. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Bueno, pues que este monomio también se le tiene que multiplicar por este. Y ya sabemos cómo se multiplican monomios. Ese es el producto de los coeficientes. Y la parte literal, pues, es producto de potencias de la misma base, se suman exponentes. Y luego, pues de la misma manera, si dividimos entre y a la octava y a la octava por z, lo que tenemos es aquí, pues, x al cuadrado, las y a la octava se nos largan, y luego tenemos z al cuadrado. Es decir, si lo multiplicamos arriba, tenemos 7x a la quinta por y al cuadrado y por z al cuadrado también. Bueno, pues ya hemos sumado. Tenemos que ver si hay algún monomio que sea semejante, si hay un monomio que es semejante, se reduce, ¿vale? Se reducirían esos dos monomios. O si hubiera más, pues más, ¿vale? Y esta vuelve a ser la suma de esas fracciones algebraicas. Bueno, a vosotros os lo voy a poner fácil, os lo voy a poner de dosis de una variable. De dosis de una indeterminada, perdonadme. Y el último ejercicio va a ser de cuatro indeterminadas, que es que se va a hacer exactamente de esta misma manera. Bueno, pues, si queremos restar ahora dos fracciones, donde pongo suma, pongo la resta. Y donde pongo la suma, pues también puedo poner resta. Y en vez de sumar esto, lo que estamos haciendo es restarlo. Es decir, estamos sumando el primero, el opuesto del segundo. ¿Vale? Entonces esto sería, en vez de ser esto, no hay nada que explicar más aquí. ¿Vale? Simplemente lo vamos a ver con un ejemplo de una variable. Porque es que de más es seguir estos mismos pasos, pero en vez de sumar, restar. ¿Vale? Bueno, de una variable, ¿cómo nos quedaría? Bueno. Pues de una variable, nos quedaría 3 partido por x, menos 7 partido por x al cuadrado, más 8 partido por x al, más 1. ¿Por qué? Porque esto también es un polinomio. Bueno, pues entonces, ya con esto, hemos visto que no tiene por qué ser el numerador y el denominador monomios. También puede ser polinomios. Entonces aquí la cosa se empieza a complicar, pero un poquito solo. Un poquito solo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de x, x al cuadrado y x más 1. Bueno, x es x. x al cuadrado es x al cuadrado. Ya, pero es que x más 1, como factor entero, es x más 1. ¿Quién será el mínimo común múltiplo? Pues es el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente. x es común con x al cuadrado en un factor, pero es que el del mayor exponente es x al cuadrado. Pero es que luego tenemos este factor, que es el x más 1. Si yo, en vez de poner esto, hubiera puesto un polinomio p de x cualquiera, vale, pues entonces p de x será ese p de x. Y entonces este mínimo común múltiplo será x al cuadrado por ese polinomio que tengamos ahí. Bueno, pues lo hago ahora, ¿vale? Entonces, obviamente, teníamos esto. Bueno, pues entonces esa suma resta, esa suma agarrar resta, ¿qué es lo que va a ser? Bueno, pues lo que vamos a tener, hemos dicho, era x al cuadrado por x más 1. Bueno, esto entre esto es x por x más 1, esto es 3 por x por x más 1, ¿vale? Esto entre esto es x más 1, esto es menos 7 por x más 1, y esto es más 8x al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un 3x al cuadrado. Se puede reducir con este 8x cuadrado. Esto es 3x cuadrado más 3x menos 7x menos 7 más 8x cuadrado partido por x cuadrado por x más 1. Cuando os he dicho que miréis a ver si hay algún monomio semejante, me refería a esto, ¿vale? Esto es 11x al cuadrado menos 4x menos 7 partido por x cuadrado por x más 1. Y esto es lo que vale la suma resta de esas fracciones algebraicas, ¿vale? Bueno. Pues ahora, ahora lo que vamos a tener aquí va a ser lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa si lo que queremos es sumar eso? Bueno, pues vamos a calcular el mínimo común múltiplo de x menos 1, x más 1, y x cuadrado menos 1. Bueno, pues tan alegremente diréis, bueno, x menos 1 es x menos 1, x más 1 es x más 1, y x cuadrado menos 1 es x cuadrado menos 1. Entonces diríais alegremente, el mínimo común múltiplo es el producto de todos ellos. Sí, claro, el producto de todos ellos es un mínimo común, perdón, el producto de todos ellos es un múltiplo común a los 3, pero no es el mínimo. Porque x cuadrado menos 1 es una identidad notable que es lo siguiente que vamos a ver para recordarlo. Esto es suma por diferencia. Es diferencia de cuadrados. Y entonces ahora lo que tenemos son factores comunes. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que x cuadrado menos 1 se pone en términos de x más 1 con x menos 1. Entonces, ahora, ¿quién es el mínimo común múltiplo? Pues comunes, x menos 1 con x menos 1, x más 1 con x más 1, y no comunes, aquí no tenemos ningún común, ningún no común, al mayor exponente, bueno, esto es x menos 1 con x más 1. Bueno, pues este es el mínimo común múltiplo de x menos 1 con x más 1 con x cuadrado menos 1. Tened mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿esto quién va a ser? Bueno, pues lo que tenemos es x menos 1 por x más 1. Esto ya sabemos que es x cuadrado menos 1. Bueno, x menos 1 por x más 1. Entre x menos 1 es x más 1. Entonces, esto será x cuadrado por x más 1. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Más x cubo por x menos 1, ¿vale? Esto. Entre esto es x menos 1 por x cubo. Pues es x cubo por x menos 1. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? x cuadrado menos 1 entre x cuadrado menos 1, 1 por menos x, pues es menos x. Ahora, ya está sumado. Bueno, lo reducís vosotros porque yo ya lo he hecho antes, ¿vale? Se reduce de la misma manera. Esto es una operación combinada, ¿vale? x cuadrado por x es x cubo. x cubo por menos 1 es menos x cubo. Por ejemplo, los términos en x cubo se nos largan, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es ya la suma de esas fracciones. Pero es que luego os explicaré que va a haber una operación inversa que va a ser la descomposición de una fracción en fracciones simples. Que esto va a dar mucho juego al año que viene en cuanto a resolver integrales indefinidas. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo explicatorio de lo que es una fracción algebraica, ¿vale? Y cómo se operan con ellas, la suma de esas fracciones. Bueno, y hecho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDN Clases de Matéis. ¡Hasta luego! Bueno, este ha sido nuestro vídeo. Recordar que la frecuencia que subiremos los vídeos es como pone en la cabecera del canal. Subiremos 5 vídeos los sábados, ¿vale? En la medida de lo posible. Y si no, pues ya os subirá más tarde o más pronto en función de lo que os vaya diciendo sobre la marcha en los propios vídeos. ¡Nos vemos!